Pues vamos a presentarles a continuación esta publicación que ven aquí, plantas de uso tradicional en Pálamos y Valles, Palentinos, una publicación que han realizado a la Limón, Juan Cruz, Pascual y Baudilio Herrero. Tenemos con nosotros esta tarde a Juan Cruz, que es el que ha podido acompañarnos. Lo primero de todo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Nocho. Lo estábamos comentando antes, no es que sea una continuación ni una segunda parte, pero es verdad que es un capítulo más, eso sí podríamos decirlo, de una serie dedicada precisamente a esas plantas que todo el mundo hace años conocía o por lo menos le sonaba, se utilizaban, ese conocimiento, esa sabiduría popular que por desgracia se ha ido perdiendo. Efectivamente, como bien dices, pues es la tercera parte de un trabajo que comprendería toda la provincia de Palencia, estructurado en las comarcas más o menos naturales que tiene la provincia de Palencia. La primera publicación que realizamos allá por el año 2015, creo recordar, fue el Cerrato Palentino, donde planteábamos también las plantas tradicionales de uso en esa comarca. Posteriormente realizamos la montaña palentina y bueno, pues ahora hemos bajado un poco y nos hemos dedicado a esta zona, que engloba varias comarcas, que podrían ser la zona de la vega, saldaña, saldaña y la influencia de su vega, la valdavia, la ojeda y el boedo. Toda esa zona que, bueno, pues la verdad que nos ha llevado cuatro años de trabajo en entrevistas y bueno, aquí como bien dices, pues es una parte más de un trabajo que consideramos casi inédito en cuanto a profundidad y rigor en las entrevistas y en la intensidad del trabajo. Esto viene a ser también, por así decirlo, un poco nuestro folclore, en el sentido de nuestra tradición, ¿no? No en cuanto a quizás el carácter festivo que muchas veces se le imprime al folclore como expresión, pero en este caso, podemos decir, nuestro folclore natural. Efectivamente, también porque, bueno, pues nos dedicamos a la etnobotánica, ¿no? Y la etnobotánica es una relación entre antropología, entre botánica, entre, bueno, hay muchas ciencias implicadas en esta etnobotánica y como bien es cierto, pues se trata de qué plantas se han relacionado con la humanidad, ¿no? En una zona determinada, en este caso, en la zona de Paramos y Valles. Y no solamente cómo se han relacionado con nosotros en las plantas comestibles, que parecen las más habituales, o las plantas medicinales, ¿no? Bueno, todo tipo de usos que se han realizado con las plantas y también se incluyen las que están derivadas con los rituales, sociales, simbólicos, tradicionales, ¿no? Porque, bueno, pues en esta misma zona muchas plantas se han utilizado en fiestas, en fiestas locales, en fiestas religiosas. Bueno, pues hemos de recordar, pues, esta fiesta tradicional del corpus, donde están muchas plantas implicadas. Y, bueno, pues venimos a recoger toda esta sabiduría popular en este libro. Estamos viendo algunas imágenes que demuestran ese recorrido, ¿no? Y esas entrevistas y a dónde acudían, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de todo este conocimiento? Que al final son nuestros mayores, nuestros vecinos del medio rural, que muchas veces, iba a decir, tan olvidados como sus conocimientos, ¿no? Claro, pues este libro también sirve un poco como homenaje, ¿no?, a nuestros mayores. Hemos de tener en cuenta que, pues, estamos ante un momento complejo en cuanto al conocimiento tradicional. En el momento en que esta generación de gente mayor desaparezca, desaparecerán muchos de los usos, no solo de los usos de las plantas, ¿no?, sino de los conocimientos que se han derivado de ellas, ¿no? Incluso de las técnicas de uso de muchas de estas plantas. Estas personas mayores, ¿no?, hay que tener en cuenta que la industrialización, la globalización, ha hecho que cambiemos nuestros modos de vida y toda esta sabiduría popular, pues, está en peligro de extinción. Por lo tanto, ya se hizo una ley en el pasado, no hace tantos años, ¿no?, que quería potenciar la recogida de estos conocimientos porque son parte de nuestra identidad. Claro, tenemos el ejemplo también de Carlos Porro, que también lleva muchos años luchando por preservar, ¿no?, por conservar, en este caso, los cantos populares y es verdad que, precisamente, muchos de ellos, no se lo emparencia en general en el mundo, se han perdido, precisamente, porque no se hacían las partituras, porque quienes cantaban esas tonadas, ¿no?, más tradicionales y más populares, no sabían escribir música, por lo tanto, se transmitían, ¿no?, de generación en generación y llega un momento que eso se pierde porque la siguiente generación, pues, se distrae con el jazz, con el popo, con lo que haya procedido en cada caso, pero aquí ocurre lo mismo, que o se hace por conservarlo, porque haya pruebas escritas y porque quede constancia, o eso ya se pierde para siempre, que es lo más triste, ¿no? Sí, lo que acabas de decir es cómo ha sucedido, ¿no?, se puede decir que hasta mediados del siglo XX ha habido una transmisión de conocimientos tradicional de generación en generación, ya sea en un campo como el de la música o como el de las plantas o en cualquier otro, ¿no? Entonces, como te digo, esta transmisión de conocimientos ha habido una ruptura muy importante con esta industrialización y, bueno, pues, estamos sometidos a poder perder este conocimiento tan, bueno, que nos identifica, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, nos llevaba, que nos comentábamos antes, mucha gente lo identifica sobre todo con la medicina, que si me dolía la cabeza, pues, esta planta te lo va a hacer más llevadero, si tenía el estómago revuelto, bueno, pues, eso te calma. Y aquí tenemos a una de esas mujeres que han sido, precisamente, ¿no?, fuente de sabiduría y de las personas que ha aportado a esta publicación, ¿no? Pues sí, aquí tenemos a, bueno, pues, una gran sabia de las plantas, de Saldaña, Fonsa, bueno, y aquí nos está explicando una planta que antaño se incorporaba como verdura en los cocidos, en los potajes, con los garbanzos y, bueno, pues, es un cardillo, ¿no? Y, bueno, pues, aquí nos está explicando dónde lo recoge, cómo lo recoge y, bueno, y cómo les pelaba y el tiempo de cocción que les tenía. Bueno, aquí aparece, por ejemplo, un Mariano de Barrio Suso, también con un marrubio. Bueno, y él era pastor y nos está contando cómo con esta planta curaban las heridas cuando algún lobo, pues, tenía algún incidente con el rebaño, ¿no? Esta planta es sometida a cocción en una infusión, pues, el agua resultante servía para limpiar y desinfectar esas heridas. Este conocimiento, pues, bueno, de no ser por estos sabios, pues, quedaría en el olvido. De esta manera, pues, ha quedado recogido y, bueno, pues, como puedes ver también en este trabajo botánico que hacemos, pues, realizamos vídeos, realizamos fotografías. Quiero, además, hacer una especial mención, ¿no?, a algunos de los autores de las fotografías, ¿no? Vuelve a colaborar con nosotros Juan García, Juan Lucas García, Pixelecta, pues, un fotógrafo muy relevante, premiado internacionalmente, en Bonfoto, en Siena... Hemos visto algunas de las imágenes, bueno... Sí, algunas de las imágenes, pues, como habéis mostrado, pues, son creación suya y, además de Juan García, pues, también ha colaborado Lucia Ibáñez, ¿no?, en, bueno, nos ha seguido en este trabajo fotográfico, pues, aportando, pues, todo su conocimiento y muchas de las fotos también a informantes y a usos, pues, son de ella y, bueno, pues, un agradecimiento. Por último, también me gustaría también agradecer, ¿no?, pues, a la Diputación, ¿no?, que aunque, pues, tanto Baudilio como yo somos miembros de la Asociación Etnobotánica Valentino, a una asociación que no tiene ánimo de lucro, ¿no?, pero, sin embargo, pues, la Diputación ha colaborado con nosotros para poder realizar esta publicación y para poder desarrollar la investigación durante estos cuatro años. Bueno, todavía queda Tierra de Campos, sobre todo Tierra de Campos, no sé si hay alguna zona más que haya que ver más pormenorizadamente, pero no vamos a hacer una competición, no vamos a abrir una competición, no sé si tiene más número el ferrato, la montaña, pero sí que es verdad que sobre el papel pudiera parecer que la montaña palentina, incluso la zona de páramos y valles, aunque algo menos, sobre todo la montaña palentina puede ser la que tenga más abundancia, más variedad, aunque solo sea porque hay más espacios naturales o sin la intervención de la mano del hombre. No sé si es así y si es muy diferente precisamente lo que se encuentra precisamente por las latitudes, ¿no?, y por la distancia en un sitio o en otro. Bueno, Palencia tiene una gran riqueza botánica y hay que tener en cuenta además que se encuentra situada entre dos zonas climáticas diferentes, una de transición hacia un clima oceánico como podría ser la montaña palentina y otra hacia un clima más mediterráneo continental como es, pues, páramos y valles, el cerrato, tierra de campos, ¿no? Entonces esa riqueza hace que, bueno, pues también en cuanto a plantas y conocimientos haya una gran riqueza. Bueno, decir que en la montaña palentina encontramos usos de unas 450 especies, en este han sido unas poquitas menos, ¿no?, unas 350, pero, bueno, también hay que tener en cuenta que las plantas no es hasta una zona, aparece una y hasta otra, otra, ¿no?, sino que también hay una transición y algunos de los conocimientos recogidos en páramos y valles también se recogieron en la montaña palentina, ¿no?, y algunos coincidentes de páramos y valles coinciden también con el cerrato, o sea que vamos un poco cerrando este círculo, ¿no?, de toda la provincia para poder, pues, bueno, pues situar bien estos conocimientos en la zona. Claro que estoy pensando que la flora no entiende ni los animales, vamos, ni la flora ni la fauna entienden de fronteras. Y se han encontrado con el caso de que, precisamente, alguna de esas que pueda ser coincidente, los usos serán diferentes. Sí, sí, por supuesto, eso sí ha pasado, ¿no?, pues que cierta planta en la montaña palentina pues se haya utilizado para, igual, medicinalmente, para un catarro y en páramos y valles se utiliza para, por ejemplo, algún problema estomacal, bueno, ha habido muchos casos, sí, sí, efectivamente, como dices, plantas similares con usos diferentes en diferentes zonas. Bueno, y denominaciones diferentes, denominaciones populares distintas, doy por el hecho que también. Pues también, porque además es interesante también el registro y la recopilación de datos lingüísticos, ¿no?, en el hecho de decir, pues, cómo ciertos nombres en ciertas localidades son casi exclusivos de unas zonas muy pequeñas, ¿no?, es decir, bueno, pues podemos decir, por ejemplo, que las loncejas, ¿no?, una planta comestible que es muy típica de páramos y valles y, sin embargo, en la montaña palentina las conocían en algunas zonas y, pues, las llamaban, pues, castañas, pilongas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, también hemos recogido términos, pues, que son exclusivos de la zona, ¿no?, hemos encontrado, pues, manrubios, que pudiera parecer otra especie, sin embargo, pues, eran brezos. Quiero decir que cómo denominan las plantas en cada lugar tiene mucho interés y una gran riqueza en la provincia. ¿Dónde pueden encontrar este libro? Se lo decimos, Juan, para que sepan dónde buscarlo. Bien, yo creo que en todas las librerías palentinas está disponible, hay que decir que Aruz Ediciones es la editorial que ha apoyado también esta publicación, una vez más, la montaña palentina y este libro actual es de Aruz Ediciones, que, bueno, pues, agradecemos porque, bueno, pues, la calidad y el mimo con el que nos trata, pues, es muy de agradecer y, bueno, según tengo entendido, lo está distribuido por todas las librerías de Palencia. Pues ahora solo queda en su mano buscarlas y satisfacer su curiosidad y, sobre todo, su ansia de conocimiento, sobre todo lo que tiene que ver sobre nuestra provincia y, en este caso, sobre todo, con las plantas y sus usos. Juan, muchas gracias por haber venido, lo primero, pero sobre todo por ese trabajo, ese esfuerzo que, al final, de alguna manera repercute en que este conocimiento no se pierda y podamos mantenerlo todos los palentinos. Muchas gracias a vosotros por tenerlos en cuenta.